La gerencia de visa no te va a dar EMB con el Ministerio de Lille de Besloid. También el protocolo de cómo te atender con ambulancia tiene un artículo 2.6 con un artículo internacionalmente cómo te atender con servicios de ambulancia. Entonces el protocolo de EMB es un origen que está aquí. Entonces, nosotros decimos que hay un protocolo internacional aquí. Bien, bonito, pero hay un EMB. Pero EMB es un protocolo internacional. Entonces, ahí está donde el punto de lanzamiento fuerte, fuerte, fuerte. Lo que nos dice aquí. Ahora tenemos un sistema también de atrás, central. Entonces, ahora hay ambulancia de un poco, sea de saco todo mueve, donde son de banda arriba, tenemos que disparar en el posto central, para que se quita es por mueve, no para asistir otro. Aquí no hay un sistema ni en cada otro. Entonces, el tipo de costo en nuestra visa, tenemos un caje con tu remedio, con esa cita, con esa cita. Si lo que mueve, tenemos que poner un caje con el controlador de inspectores de la gente, en el otro posto también. Ahora tenemos un caje. Entonces, el caje está en el controlador, porque vamos a hacer remedio, no necesitar la temperatura, el tiempo de expirar, controlar con todas las cosas. Como está sucediendo, tengo ahora aquí cuatro ambulancias para el corso, de las que tenemos una proyección, para el corso funcionar bueno, para la ambulancia funcionar bueno. Vamos a hacer seis ambulancias, por lo que tenemos una reserva. Y cuatro, tenemos que tener ahora aquí, dos días prácticamente, en la Huacharaca. Tenemos dos, tenemos que tener un 06, que tenemos que ponerlo en la caja. Cada día, está malo, hay un guarda, hay dos, tres guardas, ZIC. Casi tenemos un porto, casi tenemos que ir a la cabina. Hay un parlementario, en la sala de grita, sí, hay ambulancia, Isla hay ambulancia, Road of Christ hay ambulancia, pero no sabemos que no hay papi, Dije. Nos, es servido aquí, pero tiene siete años, funcionar con la ambulancia, sin traje de la ambulancia. Entonces, quiero decir, tenemos que la autoridad, comienza aquí con mi papi, Dije.